Los porcicultores de Aguascalientes abrieron sus puertas a la industria culinaria local en una masterclass que formó parte de su campaña continua de promoción al consumo de carne de cerdo. Con ello y apoyados por Cargill Animal Nutrition, se marcó un nuevo logro en estos esfuerzos colaborativos. Estamos aquí en Aguascalientes en una masterclass que hemos desarrollado en conjunto con los productores de Aguascalientes. El objetivo de hacerlo en esta localidad es porque hemos venido participando con este consejo directivo en una serie de actividades, principalmente buscando promover el consumo de la carne de cerdo, no solamente en Aguascalientes, sino también en México. Pues hay una diversidad de platillos que podemos comer y con tanta aportación nutricional que nos da la carne de cerdo, tantos beneficios nutricionales, pues hay que aprovecharla y saberla cocinar de diferentes maneras. La principal importancia de este evento es eso, que se consuma más carne de cerdo y tratando de que la preparen de diferentes formas, no nada más como acabas de decirlo, tradicionar las carnitas, pozoles, tratando de que haya diferentes preparaciones y darle una mayor gama a lo que viene siendo la carne de cerdo. Nosotros como porcicultores aquí en Aguascalientes, pues lo que nos queda es promover el consumo de nuestro producto, de nuestra carne. Entonces que a la gente se le quite el mito de que la carne de cerdo no es sana. La campaña con los productores ha sido un desarrollo estratégico en donde hemos establecido primero los objetivos de cuál es el público, cuáles son las creencias acerca del cerdo, cuáles son las oportunidades que tenemos como mexicanos de conocer y entender lo que viene siendo la calidad, el dinamismo de la carne de cerdo. He tenido comensales que yo les ofrezco en los catering cerdo y no lo quieren. Tienen este dilema que es mejor la carne de res, una porque se consume más y dos porque es lo que le presentan en los restaurantes. Es un poco más grasoso para muchos porque es cerdo igual a carnetas. Es lo malo, que el cliente tiende a estigmatizar la proteína o a estereotiparla con algo que tal vez no es. A través de este trabajo de colaboración multisectorial quedó claro no solo el espíritu de sinergia permanente por parte de los porcicultores hidrocálidos, sino también la relevancia que tiene la carne de cerdo en la gastronomía mexicana, siendo más que una proteína sana, un alimento versátil y delicioso. Y afortunadamente a nivel nacional se ve también ya un buen aumento de nuestros compañeros de Opormex y de todo México con ganas de hacer más cosas. No somos los primeros ni seremos los últimos, pero vamos mejorando todos, como que estamos en una buena sintonía, la mayoría de los porcicultores en México, para elevar el consumo de la carne de cerdo mexicana. Entonces tenemos que buscar y llegarle a la gente que la carne mexicana es igual o mejor que cualquier otra carne en el mundo.